... Este es un plan que hace varios años que se está haciendo con la Municipalidad de San Rafael. Lo que pasa es que acá las cañerías de avestos cementos tienen 52 años de vida y hay que hacer un recambio. A veces son obras muy caras y muy grandes y la cooperativa es una cooperativa chica, no las puede hacer. Así que las estamos haciendo en conjunto. Toda la cañería la hemos juntado con el director de Electroclining de Yagua Potable, Paolo Yagüe. Bueno, haciendo un plan de obras y estamos renovando las cañerías, como te dije, de avestos cementos por plástico. Que es donde no están hechos los asfaltos, que va a venir el plan de asfalto, es para no sufrir rotura, es ya tener la obra de cañería del agua potable hecha. Hay un plan de asfalto en las calles del distrito, pero antes hay que hacer las cañerías pensionadas, porque si no después sufrir rotura, está la rotura del asfalto. Así que el distrito, agradecer todo en nombre del pueblo y de la cooperativa, a la municipalidad de San Rafael, al director de Electroclining de Yagua Potable, por conseguirnos unos caños que si no se les hace imposible a la cooperativa y al pueblo. Vamos a seguir el plan de obra, así que esperemos que cuando empiecen los asfaltos nos visiten y vamos a ver cómo vayan. Vamos avanzando. Vamos avanzando.